¿Y de qué te cuento quién va a ser mamá? ¿Quién quiere ser mamá? ¡Mamá! Bueno, hoy no voy a presentar el volcán de chocolate porque no está Greta, sino voy a presentar un muffin, señor de los cielos. ¡Un muffin! Muy bien, aquí de ahora se quedó trompado con el volcán. Hoy voy a hacer muffins. Son muy fáciles de hacer y yo te recomiendo algo. Si podés darte el gusto, el gustito, hacélos vos, los muffins. Esos comprados, como no son sponsors, son malos. No. No, realmente es un lujo poder hornear un muffin y al ratito comerlo le gusta a todo el mundo. Normalmente se pueden hacer con el sabor que quieras. La masa de muffin, ralladura de limón, muffin de limón, un poquito de jugo también. Naranja de naranja, en esta época de mandarina, con chocolate, con canela, con el sabor que quieras, con frutos secos, con arándanos, frutas rojas, frutillas, lo que se te dé, se lo agregás a la masa. A mí se me dio esto. Mira, por un lado, los voy a hacer con esto. ¿Saben qué es esto? No, no metan la pata, es una barrita de dulce de leche. ¿Sabés por qué se me ocurrió poner? Porque si le pongo el dulce de leche adentro, después se integra la masa y son muffins de dulce de leche con la masa color dulce de leche. Claro. Entonces no está bueno eso, para mí. A mí me encanta que yo corto, voy a cortar la vaquita, no con la mano, sino así. La barrita, no voy a meter la pata, se lo dije. La barrita, voy a cortar la barrita. Te patina la herida. Te patina. Pero este es el trabajo, es una estupidez. Pero la barrita, cuando la corto, si ahora la vuelvo a cortar, la aplasto y se pega. Entonces, ¿viste que le hice el corte? Hace así primero. Así. Cada vuelta. Porque si no quedan todas, ¿qué? ¿Viste cuando compras un helado y que decís, che, todo lo que tenía, no sé, tenía galletitas, están todas juntas, en vez de estar bien distribuidas, bien sembradas. Para que eso suceda, la cortás, la das vuelta y ahí. Si no quedan todas pegadas por el mismo dulce de leche, cuando la corto hago esta, y se suelda. Y si pasa esto, ¿qué tengo que hacer? ¡Comerla! A comerla, decía mi mamá. ¿Eso es tu mamá? Vas a comer, vas a comer. Yo soy de una familia muy moderna. Muy abierta. Mamá era muy abierta. Open, open leg. Bueno, open mind, dije. Sí, sí. ¿Se entendió bien? Sí. Mariqueta. Voy a muchísimas mujeres si no lo saben, así que contribuí, sonos, esos dolores que te acompañan toda la vida, cómo llevarla a lo mejor, y hago el muffin, que es muy, muy simple de hacer, con la barrita de chocolate. Dale. Cortito, quedate ahí, ¿eh? Ahora seguimos. ¿Querían videítos? ¡Míralo! ¡Sí! El nene fue al zoológico. Me parece que el mono no tenía mucha onda con el bebé. Hay mono lulo, mata pina. Pero el aire está curado de espada. Mi amor, pobrecito, la madre o la abuela, una mala. Bueno, esto, a quienes tenemos perros lo solemos hacer. ¿Qué? 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 El perro medio se vuelve loco. Es re divertido. Ah, y cuando te hacen el pingüinito me encanta. No, eso es otra cosa, ¿eh? No, eso es otra cosa, ¿eh? Es pingüinito como este. Lo otro es para gente mayor. ¿Qué, qué, qué, qué? Parate, parate. Se respalda cuando viene corriendo. Mirá. A ver. No tendría mucho ántamor. Sí, sí, es el jugador de Alemania cuando salió te dijo. ¡Här, que es muy difícil! ¡Hdel piso, chicos! ¡Ya estamos de regreso en Mañana! ¡Aaá, bol! Bueno, muy, muy, muy bien. Vamos. Te prometí un segundo de atención, ¿eh? Porque me habló el señor de los cielos, sigue con el volcano. Es correspondent. nitrogen de dulce de leche con este secreto que el dulce de leche va a quedar adentro. No se llega a fundir las barritas y aparte quedan por afuera un poquito crocantes. Ahora vas a ver cómo quedan. Muffins, para hacer un buen muffin es así. Uno, sigo la regla clásica de los pasteleros. Manteca y azúcar. La idea es mezclarlas. La manteca pomada, ¿cómo la lográs? Directamente la sacás de la heladera un rato antes, 20 minutos antes y ya está, ves pomada. Si la manteca está fría, vos decís, me olvidé, Ariel, y quiero hacer los muffins ya, la única solución y la mejor es ponerse una bolsita plástica abajo o directamente la mesada muy limpia, no algo de cerámica porque te podés lastimar, se puede llegar a romper, y con la palma de la mano vas golpeando la manteca y la replegás sobre ella misma. ¿Por qué se funde? No se funde, queda a temperatura ambiente rápidamente, maleable, porque en las manos tenemos temperatura. Si lo hago con un palo de amasar está todo frío, así dos veces y la manteca de la heladera pasa a estar así. La idea es, agarrás manteca y azúcar, pones en la máquina y se blanquea un poquito. Entre nosotros, entre nosotros, son muffins con dulce de leche que quedan espectacular. Entre nosotros lo que te voy a decir es que este proceso es la regla clásica. Entre nos, si querés hacer todo junto, salen los muffins. Sí, te lo digo también para que sepas. Una vez que está, vamos a empezar a meter cuánto... ¿Tenés la receta, la que traje hoy escrita? Búscamela, Chinito. Sí. Voy a darles la receta. Le pongo limón, acá lo blanqueamos cuatro o cinco minutos. Ralladura de limón, sabor base, para estos de dulce de leche. También le podemos poner un toquecito de esencia de... Dámela, dámela, Chinito, dámela, esencia de vainilla. Estás para anotar. Para los muffins, harina, 340 gramos. Estoy usando la 4 ceros. Polvo para hornear. Sí. 12 gramos. ¿Queda mal que lea el papelito? No. Gracias, porque según el señor Destino, sí. Salpina, 3 gramos. Cuando dije 2, soy como Minguito, aparte no veo una merda. Doctor, salpina, 3 gramos, manteca, 170 gramos, azúcar, 300 gramos, esencia de vainilla, toquecito, ralladura de limón, un poquito de medio limón va a estar bien. Yemas, 6 unidades, crema de leche, 225 centímetros cúbicos, jugo de limón, 20 gramos y... No, perdón, jugo de limón lo voy a anular. ¿Sí? Porque si quiero poner frutas secas, pondría 200 gramos. Yo puse 10 tabletitas de dulce de leche. ¿Sí? Si lo haces con frutas, frutas rojas, por ejemplo, frambuesas, casís, arándanos, 200 gramos. Bueno, esa es la receta, si no la buscas en el Facebook, que mañana sin problema. Para hacer los muffins, ya blanqueamos, polvo de hornear, empiezo a colocar las yemas y voy agregando de a poquito, bajo la velocidad de la máquina, la harina, no de una vez, sino pongo parte de la harina, mezclo, ahí. Y acá que tengo, en vez de leche, hoy los hago con crema, quedan muy ricos con crema. Va a ser una masa no líquida, ya te lo adelanto, lo que va a quedar es una masa no líquida. Parte de la crema, puedo ponerla en dos veces si quiero, y a último momento sigo incorporando la harina. Bueno, en este caso, en este caso, mirá, vos podés creer que los muffins están listos, ya está. Es tan simple como eso, por eso les digo. En este caso, vamos a retirar. Si la hago en una máquina, tengo la máquina, yo tengo, en mi casa guardo la máquina blanca de mi abuela, acá no me la dejan traer, ¿sí? Pero si vos tenés las máquinas que tienen batidor o estos accesorios, hay otro que es un gancho. El gancho es para amasar, el batidor es para incorporar aire en merengues, en mezclas que no sean muy pesadas. Y esto es para hacer masas que no querés que agarren elasticidad, como las masas de tarta, ¿sí? Se llama hoja, le dicen algunos. Bueno, si no lo haces todo esto, lo podés hacer con una cuchara de madera, trabajar un poquito, más vale que sí. Mirá, voy a pasarlo acá, si todos lo ven. Más. Dale. ¿Qué le hago? Lo siembro, sembrar algo, es con frutas, con pedacitos de chocolate, si no te gustan, con el dulce de leche. Es incorporarlo delicadamente, pero no lo hice en la máquina, sino iba a romper todas las barritas, los cubitos de dulce de leche. ¿Sí? Ahí. ¿Ves? Ahí está. ¡Ay, por favor! ¡Ay! Perfecto. Esto. Chinito, buen día, querido, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Solucionó su problema? ¿Delección o no? Tengo al médico, ¿no? Tiene al médico, le vamos a preguntar, el doctor sabe mucho de eso. A ver, teneme el bowl. El doctor está mirado, no lo va a dele... Saben que hoy, chicos, con el frío que hace, vine antojado de comer un plato y el problema era, lo llamo al chino tempranito, chino, tenemos esto, esto ahí en la cocina, sí, tenemos para hacer. Si yo les pregunto a ustedes qué comemos hoy, era probable que no lo dijeran, seguro que no lo iban a decir. Entonces yo hoy he decidido, perdón, porque no es democrático el día de hoy, ¿sí? Pero hoy he decidido que comamos un risotto de hongos, risotto de hongos con algunos vegetales y mollejas crocantes. Estaba antojado. Fui, ¿se acuerdan que les dije, el amigo este que no paga nunca, me invitó a la casa? Hacer me invitó, lo tengo que decir. Bueno, olvídate que no había molleja, no había nada. Era un asado puro chinchulín. Está bien, me gusta, pero eran chinchulín, entrada chinchulín, en la parrilla era todo chinchulín, 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 chinchulín. Bueno. ¿Viste cuando te vas a un asado y vos vas preparado a decir, ah, la mollejita, el choricito, la morcillo, un pedazo de vacío, un pedazo de tira? Vamos. Vení, chino. ¡Mándale cuete! ¿Eh? Amigo. Martín Iván y se llaman. Bueno, Muffin, si no tenés una manga, acuérdate que lo podés hacer, rellenar con una cuchara. Mis mangas son estas descartables. No hay por qué tener una manga descartable. Las mangas plásticas se lavan bien con detergente, agua caliente, sin problema. Ahí. Mirá que. Mirá que. Ah, mirálo a Ivánis. Está bien. ¿Quién era? ¿Quién era? Qué gracioso me río hasta mañana. ¿Eh? ¿Qué dijo? Qué gracioso me río hasta mañana. Ah, 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 ah. Y con esa carita que es que no. Ivánis, Martín Iván y le decía, es este chico muy amarrete. No leo. No. No creo, no creo. Ah, 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 ah. ¡Ah! ESTA COMO LUIS MIGUEL HECHO UN TIBURÓN. LA ESCENCIA SE MANTIENE. ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN, QUE HABLEN, QUE ESTÁ BIEN. CHICOS, CHICOS, NO, NADA MÁS SI A VOS TE QUEDAN MUCHOS PICOS, QUÉ LE VA A PASAR? SE VA A CARBONIZAR, SE VA A COCINAR MUCHO. ENTONCES UNA CUSHARA LA MOJAS EN AGUA PARA QUE NO SE PEGUE LA MEZCLA, LO APLASTAS Y MIRA EL AZÚCAR QUE TENGO ACÁ, ES NORMAL TOTALMENTE NO. A ESTA LE DICEN EL AZÚCAR RUBIA, O OTRO LE DICEN EL AZÚCAR VERDE, MÁS ECOLÓGICA. LES PONGO EL AZÚCAR POR ARRIBA, PORQUE HACE QUE QUEDEN CROCANTES DESPUÉS DE LA COCCIÓN. TIEMPO DE COCCIÓN ANOTA 25 MINUTOS, 175, 170, 180 grados. VAMOS A HACER ASÍ, LAS MOLLEJAS, LAS COLOCO CON AGUA. AGUA FRÍA, EN ESTE CASO LA TENÍ HIRVIENDO QUE HAGA LO QUE QUIERA, UNOS VEGETALES Y UN ARROZ, ES UN RISOTO. AHORA YO VOY A HACER RISOTO TIPO NÓRDICO, RISOTO A LA HONDA, RISOTO CREMOSO TIPO ITALIANO, AHÍ CAMBIANDO. EL RISOTO ITALIANO TIENE UNA TÉCNICA QUE ES MUY FÁCIL DE REALIZAR Y ES SOBRE TODO EXQUISITO, OK? VAMOS A HACER RISOTO CON HONGOS Y LE VOY A AGREGAR MOLLEJAS DORADAS. ¿Eh? LOS MUFFIN, TRÁIGAMELO CHINITO. AHORA CHINITO. SI, SI, A VER, ESTOS SON LOS MUFFIN CON QUE PINTA. LOS... PEDACITOS DE DULCE DE LECHE. PEDACITOS DE DULCE DE LECHE. INGENIO. SI, SABÉS PARA QUÉ DA EL MUFFIN, PARA MÍ, NO? EL MUFFIN, MIRA. PARA COMER. PEDACITOS DE DULCE DE LECHE. QUEDA BUENO, BUENO, BUENO. ESTA RECETA NO PUEDE FALLAR. OK? PERFECTO. TOMA, SILDINA, VOY ESTÁS CON AMBRE. ES PARA USTEDES UN GUSTO ALIMENTARLA. QUIERE UN POQUITO DE LECHITA? SÍ. TAMBIÉN. QUIERE LA LECHITA? SÍ, LA CHOCOLATADA VERÓNICA. LA MEMA. NO TENÍAS GANAS DE TARNARME? GRACIAS. DALE CERVILES DESPUÉS CHOCOLATADA. SILD. EL CLIMA. SÍ, SÍ. PERO MI MAMÁ NO LLAMA. DICE QUE ESTÁ HACIENDO EL AMOR, ASÍ QUE NO PODEMOS. TU MAMÁ ES UNA GENIA. AMO A TU MADRE. VAMOS. BUENO, DESPUÉ DE ESTE FIN DE SEMANA RARÍSIMO QUE PASAMOS DILUVIÓ EL SÁBADO A LA NOCHE. LAS CONDICIONES CLEMÁTICAS EMPIEZAN A MEJORAR EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. TEMPERATURA ACTUAL 12 GRADOS 4DÉCIMAS. MÁXIMA PRONOSTICADA PARA HOY 16 GRADOS Y EL CIELO ALGO NUBLADO. NO SE ESPERAN LLUVIAS NI PARA HOY NI PARA MAÑANA. MARTES ESPERA UNA MÍNIMA DE 6 GRADOS, UNA MÁXIMA DE 17. EL CIELO CON NUVOSIDAD VARIABLE. EL MIÉCTRAL ES UN DÍA MUY SIMILAR. TEMPERATURA MÍNIMA DE 9 GRADOS, MÁXIMA DE 18. PERO ATENTI, PORQUE EL JUEVES HAY INESTABILIDAD POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE. PODRÍA CAER AGUA EN LA CIUDAD NUEVAMENTE. MÍNIMA 7 GRADOS, MÁXIMA DE 15. SOBRE TODO POR LA MAÑANA INESTABILIDAD. PERO CUANDO ESTÉ SALIENDO DE TU CASA TE VA A LLOYAR. EN EL TUYO. MUY BIEN, MUY BIEN, SILINA. LA VERDAD QUE TE FELICITO POR COMO DAS EL CLIMA. GERALMENTE NO SIRVE PORQUE ESTUVE TODO ESPERANDO LA PIEDRA. PERDÓ. NO CAYÓ LA PIEDRA. PERO FUE UN DILUBIO TERRIBLE. DURÓ COQUITITO. TAMBIÉN. BUENO, SABEN QUÉ CHICOS, VAMOS SIN UN CORTE. SÍ, SÍ, MUY CORTITO PORQUE SE VIENE SERGIO GONAL Y SE VIENE EL RISOTTO CON MOLLEJAS QUE TE VA A SORPRENDER. Y ACUÉRDENSE, ¿QUÉ COCINARON EN EL FIN DE SEMANA? SE SACARON FOTOS DE ESO CON TODA LA ENERGÍA DE LUNES. MUY BIEN ESTOS QUE MAÑANA HOY EL FRÍO LLAMA PARA UNA RICA, RICA SOPA. ESTOY PREPARANDO UNA RICA SOPA CASERA PARA COMPARTIR CON TODOS EN EL ESTUDIO. ¿LES PARECE? SÍ. SOPA DE VEGETALES. YO LE PONGO AGUA, CORTO TODO. ¿VIERON? PEDACITOS DE CEBOLLA. EL PUERRO LE DA MUY BUEN SABOR. ZAPALLO CALABASA, TAMBIÉN TODO CORTADITO. PELAMOS LA CALABASA. LA ZANAHORIA TAMBIÉN EN JUBITOS. Y UNAS PAPITAS TAMBIÉN ME ENCANTAN. LE PONGO UNOS FIDEÍTOS, TIPO, ¿É? CABELLO. ESTOS ME GUSTA HACERLA ASÍ. CON TODO. ES COMO CUANDO AGARRO. SÍ. AHÍ. Y TAMBIÉN ESPINACA. ¿LES GUSTA ESTA SOPA? RE. NO PUEDE FALLAR, SÍ O NO. MUY SANA. BUENO. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. AHORA, TAL VEZ VOS DIGAS, ARIEL, LA VERDAD QUE EMPEZAR A CORTAR LOS VEGETALES Y DEMÁS. HOY ESTOY SIN TIEMPO Y QUEREMOS LA SOPA. Ustedes... BIEN. DIGAMOS QUE ALGO ASÍ ES EL RISOTTO QUE QUEDA CON UNA CREMA, ARROZ QUE QUEDA ESPECTACULAR. MOLLEJAS. LAS MOLLEJAS VOY A COMENZAR ACÁ, MIREN. CHORRO DE ACEITE. ESTÁ BIEN, ES UN CHORRO. VAMOS A GUARDARLO PARA OTRA PREPARACIÓN. UN POQUITITO DE ACEITE, AHÍ. LAS MOLLEJAS. VOS TE PREGUNTÁS CÓMO LLEGARON A ESTAR ASÍ, FIRMES. COMO. YO TAMBIÉN. NI IDEA. BUENO, NI IDEA, PERO ESTÁN ASÍ. AHORA LES VOY A MOSTRAR TODO. ACÁ TENGO EL PIRULÍN. ESTO HAY MOLLEJA Y PIRULÍN DEL CHINO, EH. AH, MIRÁ, AH. AH, NO, NO, NO LE CRECE. ACÁ EL CHINITO SACA LAS MOLLEJAS. MIRÁ, CUANDO LAS MOLLEJAS, DESPUÉS DE 10, DIJIMOS 20 MINUTOS Y ETABA EL AGUA FÍA, 10 MINUTOS Y EL AGUA ESTABA HIRVIENDO, LAS MOLLEJAS TAN PRIMERO SE DESGRASAN BASTANTE. Y UNA VEZ QUE LAS DEJAMOS ENFRIAR PARA PODER MANipULARLAS, DIRECTAMENTE LO QUE PODÉS HACER, QUE ES, ESTO, AUNQUE QUEDE EN LA PARRILLA, ESTA GRASA NO SE FUNDE, ESTA QUEDA EN LA MOLLEJA SIEMPRE. ENTONCES ACÁ TENGO LA POSIBILIDAD DE PODER DESGRASARLO UN POQUITO MÁS, SACAR TODAS ESTAS PIELES Y DEMÁS. SE VE AL PAN. ES COMO AL PINGO, SE PELA ASÍ. ¿CÓMO? ES VERDAD. NO, NO, USTED A ALGUIEN LE PASÓ DATA Y A MÍ TAMBIÉN. QUIÉN? ES VERDAD QUE HACE MUCHOS AÑOS MÁS, SABÍA UN SEÑOR QUE IBA A ESE LUGAR DONDE IBA SUS AMIGOS Y UN SEÑOR MIRABA NADA MÁS. NO. ES UN SEÑOR QUE ES UN PRODUCTOR, EH, QUE VA A SER MUY IMPORTADO. ES VERDAD, EH. USTED NO ME VA A CORRER, GONALD, TENGO MUCHAS DATAS. QUE ÉL MIRABA Y NO GARLICHABA. AH, 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 AH. MANUELITAS DIZO EL PRIMER PRIMERA BUENO, A VER TÍN ALGÚN CHISTECITO PARA, UN CHISTEEEEE. VAMOS A PERMITAR. NO SE, ALGÚN CHISTE. AH, 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 AH. AH, 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 AH. NO, GONALD, ES UN CHIST. CHAU, CHAU. CHAU, CHAU A TIOS. Pero parece que él participaba también, el que lo cuenta. No, no, no. Bueno, era otra época, eran tan jóvenes. Chicos, chicos, miren. Vamos a hacer una cosa. Las mollejas, las vamos a ir dorando. ¿Están cocinadas? Sí, las servimos 20 minutos. De todas maneras, como están frías, ahora hay que dorarlas bien y que el calor les llegue al centro. Estas mollejas jamás quedan paposas. Las comés son exquisitas. ¿Ok? Sí, con él no se recupera, ¿eh? ¿Qué es que...? Con él no se recupera del shock. ¡Era el amigo más sano! El amigo más sano. Miráme. Usted no diga todo lo que le dicen, porque es lo peligroso. Claro. Este es triste como un loro. No, es que me lo actuaron. No, no. Tengo más cosas para contar. Esa es la light. Se va a morir como un loro. Chicos, risotto. Risotto. Bueno, si vos querés que salga bien el risotto. Soto, acá tenemos un detalle. A ver. Primer detalle. Sí. Cebolla. Sí. A ver, la gente no entiende nada. ¿No? Johanna, tú eres. Qué perjudicado. Ahí va. Tres sale un poquito acá. Omnibuces. Tres sale. Bueno, ahora sí, hagamos el risotto, no importa de qué hongos. Vos no te gustan los hongos. PODÉS HACER EL RISOTTO CON UNOS VEGETALES, LOS VEGETALES QUE TENGAS, PEDACITOS DE CARNE, SÍ, SÓS DE UN LUGAR DONDE HAY MAR AHÍ CERCA Y SON ACCESIBLES LOS FRUTOS DE MAR, UNOS LANGOSTINOS, UNOS CAMARONES CON CAMARONES. LA BASE SIEMPRE LA MISMA. MIREN, SON PORNO CEBOLLA. ACÁ VIENE EL SECRETO, VÉS ESTE GRANO DE ARROZ, LOS VEN ACÁ, BUENO, ACÁ EN LA TABLE VAN A VER LOS PORTIMOS. ES ARROZ DE GRANO LARGO, NO. VEN QUE ES CORTITO, REDONDITO, ESTE ES EL SECRETO PARA HACER UN BUEN RISOTTO TIPO ITALIANO, EL ARROZ ES DE GRANO REDONDO, HAY MUCHAS MARCAS, EN ARGETINA LO PRODUCIMOS, CARNAROLI, NINO BIALO, NINO RIZO, QUÉ SÉ YO, PERO EL CARNAROLI O EL ARBORIO SON LOS QUE PUEDEN CONSEGUIR FÁCILMENTE EN ARGETINA, LOS PRODUCIMOS ACÁ EN LA ZONA DE ENTRE RÍOS Y DEMÁS, ASI QUE HAY. ¿EN DIETETICAS SE COMPRA ESO? ¿EN DIETETICAS? NO, EN DIETETICAS SÍ, PERO TAMBIÉN EN EL SUPERMERCADO ES EL ARROZ QUE VIENE EN UNAS CAJITAS, VIENE EN CAJITAS, EN VEZ DE VENIR EN BOLSAS, VIENE EN CAJITAS, TE DICE CARNAROLI, ARBORIO. CARNAROLI. SI NO, NO SALE BIEN, SABÉS POR QUÉ? PORQUE SE DESARMA EL GRANO DE ARROZ QUE DA PAPOSO, ACÁ LA IDEA ES QUE QUEDE UN ARROZ CREMOSO, PERO SI YO LO PONGO EN LA MESADA, PUM, LE PASO UNA CUSHARA POR ARRIBA Y VEO CADA GRANO DE ARROZ QUE CONSERVA SU UNA. A VER, NADA MÁS PENSÁ ESTO LO QUE QUIERO HACER, YO QUIERO COCINAR EL ARROZ CON CALDO Y LOS SABORES QUE LE VAMOS A AGREGAR, PERO QUIERO QUE EL ARROZ PIERDA PARTE DE SU FÉCULA ADENTRO DE LA CACEROLA. LA FÉCULA, CUANDO VOS AGARRÁS LA FÉCULA DE MAÍS Y LA MEZCLÁS CON AGUA Y LA CALENTÁS, QUÉ PASA, SE ESPESA. ESPESA. EL AGUA, LA SALSA, ESE POLVITO BLANCO, MAÍSELA. ACÁ ES DE ARROZ, FÉCULA DE ARROZ, EL GRANO VA A LARGAR PARTE DE LA FÉCULA, YO VOY A AGREGARLE QUÉ? LICALDO, LÍQUIDO, ENTONCES VA A IR ESPESANDO ALREDEDOR DE CADA GRANO DE ARROZ VA A QUEDAR UNA SALSA MUY SABROSA, ESO ES EL RISOTO. PARTE DE LA FÉCULA, SALE AFUERA, LE AGREGO LÍQUIDO Y ENTONCES VA A ESPESAR. EN ESE LÍQUIDO VA A HABER SABORES DE VEGETALES, SABORES DE UN POQUITO DE MANTECA, QUESO PARMESANO, LO QUE VOS PUEDAS TENER. TODO COMIENZA CON LA CEBOYA DORADA. CUANDO LA CEBOYA ESTÁ, NO DORADA, PERDÓN, BIEN CALIENTE, QUE SE HAYA PUESTO TRANSPARENTE. AH, BIEN CALIENTE. PORQUE SI ESTÁ DORADA, NO APORTA DULZOR LA CEBOYA, SI TE GUSTA QUE APORTE UN POQUITO DE DULZOR, QUE ESTÉ COCIDA BIEN BRILLANTE. AHÍ ESTÁ. ME HACE ACORDAR A LA MUJER QUE ESTABA COCINANDO Y VIENE EL MARIDO Y LE DICE A VER AHORA AGARRÁ LA SARTÉN POR EL MANGO Y LA MUJER LE DICE SÍ, ESTÁ BIEN, AGARRÁ LA SERVILLETA Y TE LA AGARRÁS DEL COCÍ, YA SÉ, YA SÉ. Y AHORA AGARRÁ LOS HUEVOS Y LOS PARTÍS Y LOS ECHÁS EN LA... Y AHORA CON LA ESPUMADERA LE ECHÁS EL ACEITE ARRIBA Y LE DICE YO SÉ COCINAR, LE DICE LA MUJER. NO, NO, ESTÁ BIEN QUIERO QUE SE SIENTAN LO MISMO QUE SIENTO YO CUANDO VOY MANEJANDO Y VOS VENÍ ROMPIENDO LO VOY AL LADO. MUY BUEN. ACÁ VIENE UNA PARTE IMPORTANTE EN EL RISOTTO, HASTA AHORA SABÉS QUE ESTO LO PUEDEN, ESTA PARTE ES LA QUE PUEDEN ADELANTAR, CEBOLLITA, EL GRANO DE ARROZ SE TIENE QUE CALENTAR, SE PONEN BIEN BIEN BLANCOS CUANDO ESTÁN BIEN CALientes. DEDOS, UÑAS, TENGO QUE TOCAR EL ARROZ Y SENTIR QUE QUEMA. MUY BIEN. SI LA AGREGÁS ANTES EL LIQUIDO LO ARRUINÁS. CUANDO VEO QUE ESTÁ BIEN CALIENTE, ENTONCES ESTO NO ES INOFENSIVO, ESTO LE DA MUCHO SABOR. VINO BLANCO. VINO BLANCO. VINO BLANCO. MIRÁ EL HONGO ESE AROMÁTICO QUE APARECE AHÍ. ESTO IMPREGNA EL ARROZ LE DA MUCHO, MUCHO SABOR. EL VINO BLANCO VAMOS A DEJAR QUE SE EVAPORE Y AHORA VAMOS A IR COCINÁNDOLO. ESTOS SON CHAMPINIONS. SÍ. ¿Sabe cómo se juntan los hongos, Bonal? No, a hongo por hongo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hongo mío, clásico y cantivo! ¡Claro, claro! ¡Yé! ¡Sí! ¡Qué bien que lo cortan! Unos son blanquitos, el champiñón de París, y estos son... ¡Oscuritos! Son primos hermanos, son también de cultivo, todo, más oscuros son los portobelos. ¡Qué lindo! Los dos se cocinan al mismo tiempo, no hay ningún problema. Yo para el risotto, entonces corto los hongos, variedad de hongos. Todos los hongos que tengo hoy son de cultivo, es decir, son seguros para comer. Algunos te preguntan, ¿este es, por ejemplo, este champiñón? ¿Ves? Si lo fileteás, le pones un poquito de limón, alguna ensaladita. Te lo comes así, crudo. Y crudo son muy ricos. ¡Ah, mirá! No sabía que le daba eso, ¿eh? ¿Quieres probar? ¿Sabía que le daba crudo? No, no, le agradezco. ¿No? ¡No! ¡Ah, es el malo! ¡Precio! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Sí, cómo no! ¡Mirá! ¡Precio! Le iba a probar, le iba a probar. No, porque te iba a decir... ¿Viste cuando te mandaban a hacer los mandados de chico? Sí. ¿Sí? Sí, lo que era, ¿no? Yo no iba a comprar champiñones, mi vieja no pagaba. No, pero nada, yo hasta zanahorias llegaba. Pero champiñones, no. Pero digo, era tan linda esa tarea, ¿no? Era como el primer trabajo de uno, el mandado. Andás en el mandado, andás en el mandado y uno iba contento. Y el solito hasta... Sí, pero sí, se robaba unos pesitos. Porque la monedita era el vuelto. Era la ganancia de uno el vuelto. La paga, la paga, la paga. Vos llegabas a tu casa y te dejaste decir el vuelto. No, te cagó el almacenero, que yo no sé. Sí, había, pero una picardía. Bueno, la cuestión es que la madre manda al nene a buscar huevos. Y se anda a buscarme huevos. Y el nene sale, sí, mamá, ¿cuánto? Me dio a hacer el huevo, listo. Y sale el nene a hacerlo mandado. Y se cruza con la propaganda de un circo. De los circos de antes, estoy hablando, ¿eh? No los de hoy que no tienen animales. No, los circos de antes tenían animales. Con los payasos. Entonces andaba, claro, andaba el carromato, digamos, con un león paseando y haciendo la propaganda del circo. Y el nene se queda obnubilado mirando eso. Y no puede creer, ¿viste? Porque era lindo, era una fantasía. Y vuelve a su casa y le cuenta a la mamá. Le dice, mamá, pasó por la esquina, no se ve, la propaganda de un circo. Y pasó un león, un león por la cabeza así, mamá. Y abría la boca al león y tenía unos dientes así, mamá. Y así, así, con la garra, y tenía una garra así, mamá. Y la madre dice, y los huevos, ah, así, mamá. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Me encanta! ¡Me dejó como... ¡Todo lo cual provee! ¡Sorpreando! Era para untar, yo estaba maco. Era para untar. ¿Qué estaba esperando? Yo tuve agua y lo voy a carrar. Bueno, el risotto, miren. Vamos agregando cómo se hace acá. No pongo el líquido en su totalidad. Voy agregando cucharones. Mira, metete adentro del recipiente. Si puede ser, no se quemen. Bien. ¿Ves ahí? El risotto directamente, entonces, siempre tiene que tener esta cantidad de agua. ¿Les gusta el azafrán? Sí. Me encanta la azafrán. Es el momento, al principio, cuando incorporamos el aire, el aire, el caldo, el caldo de condimentar. Una cosa muy importante, muy pero muy importante, es el tema de condimentar el caldo muy bien. Porque el arroz va a absorber parte del caldo y el resto del caldo, ¿dónde va a quedar? En la sal. Lo que dijimos, como la salsita que rodea cada grano de arroz. ¿Ok? Sí. Bien. El azafrán, estoy usando de cápsulas. Desde ya que hay aderezos o condimentos, digamos, para arroces, son accesibles. Sí, sí. Sí, sí. No tienen tanto azafrán. ¿Qué tienen más que nada para tener? Cúrcuma. Ah. Es la cúrcuma, la raíz americana que se usa para tener. No tiene tanto sabor, da mucho color. Ponele un saborcito, se va a ir muy bien. Las mochitas ahí van. Se van poniendo el caldo de cucharas. ¿Eh? Vamos haciéndolas. El chinito las va a ir dando vueltas. ¿Qué tal? Sí. Que se vayan dorando bien, 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 sin problema. Un chorrito de aceite les podemos poner. Están totalmente desgrasadas, podemos poner un poquitito más de aceite, chinos. Ari, ¿puedo mandarlo? ¿Qué pasó? Manténlo prendido, fuera. Miren, el risotto va a ser de molletas, les parece que las hagamos a la provenzal. ¿Cómo? Me encantó, me encantó. Molletas, hongos. Sí. Sí. Y molletas a la provenzal, hongos y el risotto en sí a la zafrán. Muy bien. Todo esto es lo que vamos a hacer, pero el risotto tiene muchos secretos para que quede distinto. Acá, esto es lo que te digo, siempre lo voy revolviendo. Pero si haces esto con el arroz de grano largo, el que utilizamos normalmente en la Argentina, queda hecho un pegote. Sí, es un pegote. No se puede comer directamente. Lo podés comer, pero es como comer un puré de arroz. No vale la pena este trabajo para eso, eso es lo que quiero decir. Directamente siempre, voy agregando el líquido, un buen caldo caliente, siempre caliente. Mirá, mirá mi recipiente donde está el arroz. Nunca deja de hervir, ese es el secreto. ¿Sí? Que nunca deje de hervir porque a la vez el grano se sigue hidratando, se sigue cocinando. Champiñón. ¿Viste que moví los champiñón? No. ¿Les puse sal? No. Primero que se doren, después los movemos. Las mollejas van muy bien. ¿Te gustan ahí? Bueno, miren lo que se hace con las mollejas. Esto les voy a hacer. ¿Ajo le molesta a alguien? Ya es tarde. ¿Ajo? ¿Más? Sí. Te digo que va a estar grosso. Se le va a parar ese testículo. Señor. Sí. Es muy difícil cuando para este testículo ser más grande que miembro. Sí. Exacto. Ahí. Lo que no quiero es que se dore el ajo. ¡Epa! ¡El del chino! ¡El del chino busca, busca, busca! ¡El del chino busca el cámara musculoso! ¡Ay, por favor! Y bueno, voy a hacer una provenzal clásica. Mi profesor diría... ¡Liones! ¿El vino va frío o natural? No, el vino frío porque la sartén está muy caliente. Ah, mire. Bueno, frío, ¿qué quiere decir? ¿Deladera? Sí, sí. Porque este es el que toma el chino, por eso. ¡Ah! Tiene ahí el vinito frío. Me trae una jarrita, una jarrita para la cocina y una jarrita para ahí. Está bien. Así que no hay ningún problema. Está concierto ahora. Sí. Esto lo que te digo es, está todo bien, pero en este caso un poquito de perejil. No, no podés hacer este plato, no podés seguir haciéndolo si el vino no se evapora totalmente. No queda rico si no. ¿Estamos? ¿Qué dices? Le falta... Voy a rectificar... Es interesante. Ay, qué lindo. Pimienta, por favor. ¡No! ¡Ah! ¡Chino! Por el vapor. Por el vapor. Mucho vino. Estás abriendo los poros, fue el que se decía. ¡Ay, no! ¡Para! ¡Un poquito más! Ahora está. Ahora sí. Un gran cocineró al oler sabe si le hace falta condimension. ¡Oh, obvia! No, no se dejen engañar, no sean tontos. Yo tuve un tipo que cocinaba, esto lo digo en serio, no se dejen engañar. TENÍA UN PROFESOR QUE LE DABA CLASES A EXTRANJEROS Y DEMÁS. ENTONCES, SIEMPRE, CUANDO LLEGABA AL FIN DEL PLATO, AL FINAL DEL PLATO, HACÍA... PERFECTO. PERFECTO. LLEGUÍA CON LA CLASE ADELANTE. LA GENTE NO LE IMPORTABA NADA DE LO QUE HABÍA PASADO. SINO LO ÚNICO QUE LE IMPORTABA, ES UN GENIO, CONDIMENTA POR OLER. Y EL TIPO TE DECÍA, SIEMPRE LE FALTA UN POQUITO DE SAL Y PIMETA. ASÍ QUE YO LE MANDO EL CHAPA. NO SE DEJEN ENGAÑAR. ME HICISTE A COLAR UNA HISTORIA, QUERÉ QUE TE LA CUENTE CUANDO... BUENO, MUJERIA. BUENO, MUJERIA. BUENO, MUJERIA. BUENO, MUJERIA. BUENO, MUJERIA. BUENO. BUENO. BUENO, MUJERIA. BUENO. BUENO, MUJERIA. BUENO, MUJERIA. ¿CÓMO ESTÁ? ¿CÓMO ESTÁ? ¿CÓMO ESTÁ? ¿CÓMO ESTÁ? ¿CÓMO ESTÁ? ¿QUÉ LE DICE ESTO? ¿QUÉ LE FALTABA SAL? TENÍAN UN POQUITO DE VINO. RICTO. SI TÚ QUIERES FUMO TE LO DARÉ, SEÑOR DE LOS HIELOS. Y ARGÁMEL. TODO ESO HACE EL AROMA. QUE DELICIA, EH. ¿Alguien quiere probar? Sí, con él quiere probar. Y la molleja la apruebo, sí. ¿Usted no come champiñón fríos tampoco? No, no, pero ¿sabés qué? El desconocimiento es, ¿eh? Por ahí dame un pedazo de lo pruebo. Pero ¿viste? ¿Quién nos dice? Un pedazo de lo pruebo. ¡Eh! ¿Cómo va? Excelente. Excelente. La salud de nosotros. Ahí están todos comiendo de pronto. Arroz. Acá va a venir el toque que va a cambiar el arroz. ¿Cuál es el toque? ¿Te quemó? Danse tú. Arbejas. Algo que vos tenés que pensar. Si yo acá le agrego langostinos, camarones, ¿cuánto tiempo tardan en cocinarse? Un camarón un minuto. Si lo pongo al principio con el arroz, lo hago bolsa, lo destruyo. Si pongo pedazos de zanahoria, resisten 20, 25 minutos de cocción. Los pongo en un comienzo, en el comienzo, ¿se entiende? Los champiñón, arvejas. Los champiñón, que salteamos juntos. Dorados. Entonces ya tengo un risotto ahora con champiñóns u hongos. Acá vienen los detalles. Siempre. Anótalo esto. Generalmente el risotto italiano se termina así. Al principio yo había colocado aceite de oliva. Ahora voy a poner cada 100 gramos de arroz, 10 gramos de manteca. Por un kilo de arroz que comemos 12 personas, seguro 12 personas más, porque tengo mollejas, etcétera, pongo 100 gramos de manteca. Es medio pan, pero eso para 12 personas. Manteca. ¿Sabés que este poquitito de manteca cambia todo el plato? La manteca se va a mezclar con el líquido que hay y demás. Esto es berro, es personal. Para mí no hay risotto si no lo termino agregándole el berro. Berro. Berro, picantón. ¿Sí? Berro. Son todos utos. El que no come berro, que es uto. Espinaca. ¿El cuchara? ¡Ah! ¡Estoy loco! Un poquito de caldo. Perfecto. Fíjate. Exacto. Y queso parmesano se le pone también lo mismo que la manteca. 10 gramos cada 100, 10 gramos cada 100 gramos de arroz. Es decir, si tengo un kilo de arroz, 100 gramos de queso parmesano. ¿Viste? Los que compras en el súper cortadito, la mitad. ¿10 gramos se puede tener en la maceta? El berro, lo que pasa es que en una maceta no te rinde mucho el espacio. Cresce. ¿Sí? Se congusta mucha agua. ¿Sí? Saben que el berro en nuestro país está lleno. Sí. Al costado de los arroyos y demás, si uno observa, está todo el berro porque crece en el agua. Es exquisito. Berro silvestre es buenísimo. Hay un berro que está ahora hecho para que no crezca en el agua, para que crezca en la tierra. Ahora, este es el último momento donde empiezo a mezclar. Acá vienen todos los detalles ahora. Sí. Así, mirá. Lo que voy a hacer es quemarme. ¡Los dos! ¡Ah! Él es valiento. ¿Se acuerda el chiste que me contó del muchacho quemado? No, pero me acuerdo que... ¡Aquedabra pata de cabra, risotto! ¡Este es el risotto hoy de hongos. Lo que ves verde es arvejas y sobre todo ahí... No voy a agarrar la olla y te da la huella. No. No, no, no. Sergio, una especialidad tuya que me dijeron que son los cortitos. Tiradme uno, cortito. Un cortito, un cortito. Tengan cuidado con el café que están sirviendo acá, chicos, porque el café que están sirviendo acá reduce un 70% la capacidad sexual. ¡No! Sí. A mí me quemó la lengua y los dedos. Muy bien. ¡Hay que ponerme! Muy bien. ¿Qué hizo lo que me estaba pasando? Muy bien. Mirá, ¿vió? Es el café, es el café. ¿Quién lo hace? Oiga. Muy bien. Está rico eso, che. Montche Fouli, mirá, lo se mandó. Sí, hombre, es desastre. Cocina, cocina. Está rico. Y ahora lo voy a probar. Así que no se hagan problema. Chicas, es el marido ideal, Ariel. No, no, por favor. Pero claro. Te acabas de enamorar de él. Sí. Porque es carismático. Uy, a algunos chicos también. ¿Cómo? Dale, vamos. Algunos chicos también. Ningún problema tiene que ser amplio. Open mind. Open mind. Diría Moriá. Sí. ¡Gala, cogote! Ahí está. ¡Qué violencia! ¡Cómo, cogote! ¡Muy bien! 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 Viste que la molleja aparte tiene mucha grasa, entonces le pongo un toquecito de limón en el último momento, entonces ese limón te limpia el paladar para poder disfrutar cada bocado de las mollejas y el risotto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es el plato del día. No se lo ven. Vamos nada más. Sí. Risotto. Ese plato es para nosotros. Genial. Esto hay que probarlo. Dame una cuchara, chilo de unos platos. Dale, dame mi cucharón. ¿Dónde está? Vamos nada más. QUIÉN QUIERE? QUIÉN QUIERE? QUIÉN QUIERE? QUIÉN QUIERE? DALE, VAMOS. CUCHARITA, CUCHARÓN. VAMOS. GRACIAS. VAMOS. QUIÉN QUIERE? DALE, VAMOS. ES UN PERUQUERO SEBASTIÁN DE FABIO CUSHINI QUE LE MANDO UN BESO. ESTÁ MUY INTERESADO EN UNO DE LOS CHICOS DE ESTA MESA, EN ALEXIS. EN ALEXIS. EN ALEXIS, GENERALMENTE ALEXIS LE GUSTA. SE BAQUEARTE COMO UN TORO TE DIGO POR LAS DUDAS QUE PREGUNTA. ES UN TEMA ENTRE USTEDES, ARREGLEN ENTRE USTEDES, CHICOS. ALEXIS, MUY BIEN. GRACIAS. EN LA CANTINA, EN LA CANTINA SE SIRVE. AHÍ. PERFECTO. AHÍ. GRACIAS. MUY BIEN. NO, EL DÍA QUE VAMOS DE VINO ES EL DÍA QUE PONGA SALVO ALEXIS. ¿CÓMO? ¿CÓMO? EL DÍA QUE VAMOS DE VER? NO, EL DÍA. ¡Gracias!